Y cada día aparece una persona asesinada en el país, pero pese a esto las autoridades dicen que los índices de delincuencia han bajado. Ya los crímenes no se cometen solo de noche, sino en horas de la mañana. Aunque el panameño siente temor salir de sus casas, el director de la policía Omar Pinzón insiste que todo se debe a guerra entre pandillas y al narcotráfico. En Chiriquí empezamos con 10 homicidios en el mes de enero y uno en el mes de febrero, de los cuales tengo que decirte que todos esos casos han sido resueltos, pero lo que va a la fecha ha ido disminuyendo. En cuanto a la balacera registrada en Aguadulce, en la provincia de Cocle, Pinzón dijo que se realizarán operativos en este sector. Bueno, mira, Aguadulce no es que se daba este tipo de violencia. Hemos reforzado con Aguadulce. Aguadulce tenemos un foco ahí de grupos pandilleriles. Tenemos cuatro sujetos detenidos, que son los que están en el hospital. Ellos fueron a incursionar en un área y fueron arremetidos por otra banda. Ahora mismo nosotros hemos desplazado a 150 unidades al sector. Para el director de la Cámara de Comercio, José Luis Ford, es preocupante la violencia que se está viviendo en el país. Sí, y lastimosamente tenemos que decir que esto va muy ligado al problema de la droga. Son pandillas, pandillas que están peleando territorios, pandillas que están peleando tumbes que se dan. Y el panameño común lo está viviendo porque el tiro no tiene nombre. Y entonces a cualquiera le puede pegar un balazo entre pandillas que se están guerreando, como te digo, territorio. Las declaraciones de Pinzón se dieron durante la condecoración de un miembro de la Policía Nacional por parte de la Cámara de Comercio. José Luis Ríos, Next Noticias.